Las lentes, el presidente, el puente, joder, ahí fue esta, boludo Ya, 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 por supuesto Man arriba todos, venga, man arriba, man arriba Man arriba, man arriba, man arriba, man arriba A Mariano Rajoy, a Mariano Rajoy ¿Cómo? 3, 2, 1, 10 Pues eso, que a Mariano le rompería todos los dientes Le aplastaría la cara, incluso todo a su lente Después, al cabrón del presidente me lo llevaba pa' Guadalix Y me lo arcaba desde el puente Yo, tan solo le mataba al presidente Con los ritmos que te parten si te suena más potente Yo, cogía al presidente y con su cabeza le ponía a hacer el pino puente El pino puente, eso es en el recreo Por eso fijo que con su cara yo hago boxeo Y pa' encontrarme aquí en un puente Tenéis que darme lente porque del ciego no veo Del ciego no veo, no veo al presidente No veo a alguien en la presidencia competente Y eso me parece muy poco frecuente Que le vayan a votar todos y usar la gente Exacto, exacto, ese es un cabrón Me le colgaba, me pegaba un cañón Después me lo mataba, me ataba el pantalón Y después ya que estamos, otra votación Otra votación Hija, me hizo feca Para que veas que le parto, rompo su muñeca Soy lo mejor niño, no soy niño con sentido Me parece que yo sí soy popular en el partido En el partido no eres más poder popular Esa es la verdad Y yo siempre me la saco Todo hardcore El presidente me da más fobia Y asco Y por eso me lo marco hasta el final Me lo marco hasta el final Y en un momento de feca Porque Javi va a rapear Y les trata de juguetas Ha venido el jorio Mario Rajoy Y me ha durado dos minutos en el puente de Vallecas En el puente de Vallecas, primo En serio estamos aquí sacando sus intestinos Porque es el pueblo el que elige al vecino O el vecino el que elige a tierra última En un momento yo le meteré de lado Porque voy a rapear si quedaran acomplejados Yo cogía al presidente debajo un puente Y le colgaría, pero en su intestino delgado ¡Viejos! ¿Cómo lo veis, familia? ¡Viva a mañana, Rajoy! ¡Viva a mañana!